Mujer, definición de inteligencia. Mujer, definición de fortaleza. Una lucha de igualdad y respeto. Yo creo que la almiranta sí trae el cambio y que la gente decidió cambiarse a apoyar a la almiranta porque aquí todo el mundo se da un acuerdo de cualidad. No teníamos comida, no teníamos nada. Le dimos a la almiranta un censo, a los tres días nos dio respuesta. ¿Qué vio la gente? La gente vio cambio, vio esperanza y ahora la gente que era escualidad ahora nos está apoyando porque ahora para donde nosotros vamos todo el mundo se va. Entonces que la gente decidió apoyar a la almiranta y que también yo creo que ya está puesta por Dios. ¿Por qué? Porque lo que promete, lo pide. A todas las personas que le metieron cartitas por la casa, muchas personas les dio neverita, les dio cositas para que ellos estuvieran felices y fueron cosas de primera necesidad que yo tenía. Bueno, mira, ya nosotros tenemos lo que es la parte de logística, ya tenemos el 1x10, ahí tenemos 4x4, tenemos 1x20, ya nosotros tenemos preparado a qué hora nos vamos a ir, cómo vamos a hacer, la locación, carros, ya tenemos todo montado para empezar a trabajar, para empezar a movilizar a la gente, porque eso es seguro que nosotros ganamos. Bueno, tengo la esperanza en la almiranta para que haya un cambio en nuestro estado. Por lo menos en mi barrio espero que llegue el proyecto de las cloacas, que eso tiene muchos años y todos los otros más gobernadores no hemos solucionado eso. Y esa es mi esperanza, que ella gane para que nos solucione muchos problemas de proyectos que han estado y no los han concluido. Espero, pues le pido mucho a Dios siempre para que ella cambie esto, para que todos los recursos que llegan a nuestro estado, ella logre solucionar todos los proyectos que están, pero que no los han concluido. Y yo tengo la fe que ella va a poder y sí lo va a hacer. El gobernador que está no sirvió para nada, ese es el punto que fue de excluirnos aquí a todos con las guarimbas y bueno, con todo que no aquí nos sirve la salud, la salud, la comida, todo ha sido aquí un desastre en las guarimbas estas que hubieron. No lo queremos más aquí, queremos a la gobernadora Carmen Meléndez de la almiranta. Tenemos que votar todos por ella, tenemos que darle el voto a ella únicamente. ¡Gracias! 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 ¡Independiente!